hola amigos de youtube hoy sabadito de reseña de maquillaje me fui de compras y esto es lo que encontré y una tienda que inauguraron en Mazatlán Sinaloa iba a comprar de la marca NYX una para ceja que va como en pomada entonces revisando muchos maquillajes muchas de ceja me encontré que estaba también este gel lo probé y me gustó este es el número 2 hay 4 colores está el 1 que es para cabello rubio el 2 que es el que yo compré para mi tono que es un cabello rubio pero no no tan claro está el 3 que es para un castaño oscuro y está el 4 que utilizarían las personas que tienen el cabello negro también compré este de milani que me pudo encantar porque es un color rojo es el número 40 es mate totalmente y estoy enamorada del color pero les diré que fue lo que no me gustó también un iluminador de esta marca checan había en color como bronce más oscurito y está este color que me pudo encantar es que lo tienen que ver se ve hermoso lo amé te duran bastante tiempo te da un tono un brillo citó natural si tú le quieres poner como más brillo pues ya le pones un poquito más pero la verdad está excelente y a un excelente precio me compré este que tenía muchísimas ganas de tener que es para limpiar las brochas que a veces que te estás maquillando y tienes que estar cambiando de brocha y esto te ayuda a no estar cambiando de brochas estaba en 170 pesos la verdad muy económico para todo lo que sirve esta la encuentran en la tienda que les dije abajo les dejo el link donde los compré verdad lo tientas y es como que tiene una textura rugosa agarras tu pincel y nada más lo pasas y lo va a limpiar perfectamente me encantó este lo compré por medio de catálogo me gustó muchísimo porque porque no tiene color ni olor y es para desmaquillar la área de los ojos que es tan delicada es un gel que con poquito ya sea maquillaje contra el agua lo va a quitar perfectamente además de que no es costoso y te dura muchísimo y también compré el de mac que es el brunette tru brunette se llama porque tengo obsesión con mis cejas como verán y el que compré recientemente que es el mismo entonces voy a probar los tres tonos y todos dicen todos dicen que son contra el agua que te dura todo el día el mix viene en esta presentación y es muy poquito el que tienen que poner una cosa de nada porque les rinde muchísimo para que no desperdicien producto voy a usar este esta brocha que es angular cuando ustedes vayan a trabajar sus ojos verdad tiene que ser angular para las cejas lo vamos a poner chican este es un color que le sigue del quiero decirles que seca rápidamente muy muy rápido así que mantengan cerrado su frasco verdad ahora vamos a poner el de anastasia es el original lo compré en sefora que también deben de mantenerlo cerrado agarran y lo cierran porque se les puede secar muy muy fácil este es un más claro que es de verdad es el tono más claro el caramelo que me equivoqué de tono me peso muchísimo la verdad el de anastasia también dice que es contra el agua que dura todo el día ahora vamos a poner el de mac que también promete lo mismo el de mac a la hora de trabajar lo se me ha hecho muy fácil de trabajar al caso perfectamente a ponerlo con tranquilidad a difuminarlo perfectamente este es el de mac el brunet yo les recomiendo que usen pinceles muy muy angulados y cortos yo compré este pero estaba muy largo y no me dejaba trabajar muy bien la ceja y compré este que es más corto firme y angular es económico y este lo que me gustó de este fue el cepillito ya que difuminó fabulosamente las cejas verdad el de mix seca rapidísimo así que hay que trabajarlo pues más rápido verdad el de anastasia se tarda más en secar y eso te ayuda a que pues lo puedas trabajar como que más despacito verdad lo mismo el de mac ahorita le vamos a hacer la prueba del tallón para que vean si se quita vamos a probar el de milani este labial que me pudo encantar que lo tienen que trabajar con mucho cuidado y despacio no se lo pueden ir pintando en el carro verdad vean el tono amo el color rojo lo amo de verdad es un color rojo hermoso y al momento de secar queda totalmente mate pero totalmente mate yo les recomiendo que cuando se lo pongan le quiten el exceso porque realmente a la primera pasada van a pintar sus labios este me costó 200 pesos vamos a hacerle la prueba de la no transferencia solo recuerden que a mi ninguna marca me paga ni un 5 por hacer así que la información que les estoy dando es lo que yo pienso y lo que yo he probado no pinta absolutamente nada no transfiere nada milani ahora la prueba del tallon normalmente cuando nos maquillamos se nos olvida que estamos maquilladas y nos pasamos la mano por las secas y que pasa muchas veces nos quedamos sin seca es por eso que buscamos el mejor producto y que pasa nix absolutamente nada le puedes tallar y nada chequen nada transfiere es este nix chequen le tallo fuerte y nada anastasia anastasia le tallo y nada mac le tallo y nada la prueba del tallon perfecto la prueba del agua normalmente consideramos prueba de agua que durante el día si sudas te lo tallas no se debe de caer entonces yo agarre agua en un algodón y le voy a echar tanto al labial como a los al de cejas y chequen ahora vamos a tallar a ver si transfiere nix no transfirió anastasia no transfirió y mac tampoco transfirió eso me dice que el producto es excelente los he probado los tres puestos en mi ceja ya que yo tengo la ceja así como que bien cortita y una parte me hace falta o sea la parte de lo último este no se me cae por nada que es el nix este anastasia me dura menos se puede decir que me dura alrededor de 8 horas pero les estoy diciendo que yo vivo en Hermosillo Sonora donde el calor es horrible lo probé también en Mazatlán Sinaloa entonces en ninguno de las dos ciudades que son muy muy calurosas me funcionó más de 8 horas o sea las 8 horas yo pasaba mi dedo sobre la ceja y me lo quitaba con el puro dedo o sea no tengo ni que tallar no más pasaba y se quitaba no estaba ni crema ni nada el de mac me duró también todo el día o sea que el de nix y el de mac en los lugares que hace muchísimo calor me duró toda hasta la noche que yo me fui a acostar y me quité el maquillaje bueno al de anastasia el único pero que le puedo poner es que dure menos horas de las horas que nos dijeron que duraba pero siempre pasa el pero que le podría poner a nix creo que no tiene ni un pero nix trabaja perfectamente lo trabajo perfectamente me dura todo el día no se cae no se transfiere y aparte cuesta 170 pesos contra el de anastasia que cuesta casi 500 pesos pero igual es muy buen producto y el de mac el de mac para trabajarlo en la ceja me pareció fabuloso porque no seca tan rápido entonces eso hace que yo pueda trabajar mi ceja con toda la tranquilidad del mundo no transfiere deja un color muy bonito en pocas palabras mac me gustó muchísimo los tres productos son muy buenos pero cada uno se tiene que adaptar de acuerdo al clima donde vivan a ustedes pero en si los recomiendo los tres el de milani el labial de milani aquí les paso un videito donde estoy comiendo para probar si se me caía o cuanto me duraba después de haberle echado agua trasfiere muy poquito es realmente muy poquito pero cuando empiezas a comer o a tomar un líquido más un café por decirles en la parte del medio y si sigues comiendo algo líquido o comida simplemente se te mancha hacia abajo lo voy a seguir usando sí porque me fascina el color pero solamente cuando no vaya a comer o vaya a tomar algo muy ligero que no se note como vieron como vieron la prueba de la excelencia en los productos el premio a la excelencia no se lo lleva Anastasia Beverly Hills se lo lleva MAC y NYX NYX porque me encantó no transfiere me dura todo el día y aparte cuesta 170 pesos es excelente y MAC no se queda atrás también me dura todo el día me encantó el color como lo puedo aplicar fácilmente y que me dura todo el día así que el premio a la excelencia NYX y MAC nos vemos el próximo sábado en otra reseña de maquillaje no olviden suscribirse a mi canal y visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video hasta pronto bye